A lo largo de la historia han aparecido personajes que han destacado tanto que posteriormente los literatos y académicos se han encargado de romantizarlos y de presentarlos como personajes afines a la democracia y a la libertad. No hay nada mejor para la historiografía oficial que ofrecer personajes históricos pacifistas, humanistas y amantes de la libertad que encomendaron sus vidas para hacer de este mundo un lugar mejor. Pero los comunistas sabemos dos cosas. Uno, la historia no es fruto de las personalidades, sino de las masas y del colectivo. Y segundo, que detrás de los personajes que glorifican se encuentran las verdaderas personas que usualmente tienen mentalidades perversas y oscuras. En otros vídeos desenmascaré a Churchill y a Orwell y me habéis pedido que haga lo mismo con uno de los personajes más destacados de la India, que es Mahatma Gandhi. Pues aquí lo tenéis, y creo que este vídeo va a derribar muchos tabúes sobre el supuesto pacifista, humanista y líder anticolonialista Mahatma Gandhi. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El mundo académico. Una cosa es la figura histórica que se crea y otra cosa bien distinta es el hombre que estaba detrás y en el caso de Gandhi, si se indaga un poco en su pasado y acciones, uno puede darse cuenta del error que supone reivindicarlo. Pues, vamos a ello. Mohandas Karamchad Gandhi. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, en el Raj Británico o la India Británica que es lo mismo. Gandhi era hijo de Karamchad Gandhi, primer ministro del estado principesco de Katiabar. Su familia pertenecía a la casta Baishya, la tercera casta de las cuatro castas que existen en la sociedad india. Dentro de la casta Baishya se encuentran los comerciantes, terratenientes, artesanos y los agricultores, por lo que tenía una posición más o menos privilegiada dentro del sistema de castas de la India. Gandhi fue influenciado enormemente por su madre que pertenecía a la secta de los Pranamis, los cuales hacían una rara combinación de los principios religiosos del hinduismo y del islam. Durante su infancia, Gandhi se fue empapando de los valores éticos de estas religiones, pero también se acercó al jainismo que marcaría su futura mentalidad. De esta religión asimiló la idea de la AIMSA, basada en la no violencia y el respeto a la vida que se extendía, no solo a los seres humanos, sino también a los animales y a las plantas. De ahí que se hiciera vegano, aunque a lo largo de su vida rompió con varios de los postulados del veganismo. Gandhi no fue un buen estudiante y pasó sin pena ni gloria por las escuelas indias. Gandhi se casó a los 13 años con Casturbay, la mujer que había escogido su familia para casarse con Gandhi. Las malas notas del joven Gandhi hicieron que sus padres le mandaran a Londres para que siguiera con sus estudios. Pero la razón por la que fue mandado a Inglaterra es que las exigencias para entrar en las universidades británicas eran más laxas que las indias. Allí estudió derecho y regresó a la India como abogado. Cabe destacar que su periodo en Londres le occidentalizó, puesto que al entrar en contacto con varios círculos de lecturas de índole religiosa y filosóficas, hizo que redescubriera Oriente desde la perspectiva occidental. Además, durante esos años también se acercó al cristianismo y sintió simpatía por la figura de Jesucristo. Eso fue tal que el joven Gandhi tuvo una crisis de fe en el que llegó a dudar entre el cristianismo y el hinduismo. En la India tuvo la primera oportunidad de actuar como abogado y Gandhi demostró ser un pésimo defensor, ya que a la hora de la verdad enmudeció en el juzgado y no pudo completar la defensa de su cliente. En 1893 aceptó trabajar en Sudáfrica y marchó para la colonia británica africana. El tiempo que pasó en Sudáfrica moldeó enormemente su pensamiento filosófico y político, pero, paradójicamente, la historiografía oficial oculta o tergiversa el paso de Gandhi por este país. ¿Por qué? En Sudáfrica, Gandhi demostró ser racista y misógino, por lo que los literatos hacen un esfuerzo muy grande por omitir estos años de la vida de Gandhi. En Sudáfrica existía una comunidad de indios de alrededor de 150.000 personas, y entre ellos se encontraban indios que pertenecían a la casta Baixía, la misma casta a la que pertenecía a Gandhi. Pero, tampoco se debe olvidar que en Sudáfrica, la comunidad negra era la comunidad más reprimida y abandonada por las autoridades colonialistas, pero a Gandhi parece ser que los negros no le importaban mucho. Si bien es cierto que en los primeros meses que llegó a Sudáfrica, Gandhi tuvo varios problemas con los blancos porque se negó a ceder su asiento a los blancos, o porque le negaban hospedarse por su condición racial, con el tiempo y gracias a su estatus de abogado, fue codeándose con blancos de cierto estatus social que acabó moldeando su pensamiento para con los negros y, en definitiva, su racismo. Para 1903, Gandhi ya escribía para varios diarios locales, y en ese mismo año escribió un artículo sumamente racista en el que se quejaba de la igualación de los indios y los negros. Esto fue lo que escribió. Podría entender que no nos coloquen al nivel de los blancos, pero que nos coloquen al mismo nivel de los nativos es insoportable. La raza blanca debe ser la predominante en Sudáfrica. Y también escribió, los negros solo están un grado por encima de los animales. En 1908, Gandhi fue llevado a prisión por negarse a salir con la identificación que la acreditaba como miembro de la comunidad india en Sudáfrica. Estuvo poco tiempo encerrado y se quejó porque fue encerrado con negros. La supuesta lucha y protesta anticolonialista de Gandhi en Sudáfrica era sumamente hipócrita a la vez que nacionalista, porque se preocupó por la situación de sus compatriotas, pero permaneció impasible ante la opresión que sufrían los negros. Y no solo que permaneció impasible, sino que manifestó públicamente su desprecio hacia ellos. Es cierto que Gandhi luchó para que las autoridades colonialistas no aprobaran una ley que negaba el derecho a voto a los indios que vivían en Sudáfrica, pero cayó ante las tropelías que los británicos realizaban a los nativos. Incluso fue uno de los fundadores del partido indio del Congreso de Natal, para que los indios constaran de una plataforma en la que organizarse para luchar por sus derechos. Pero la actitud de Gandhi a este respecto también fue hipócrita, porque mientras defendía la lucha no violenta contra las autoridades británicas, en la guerra de los boeres, instó a la comunidad india a participar en la guerra porque así ganarían derechos. Así que podemos concluir que el pacifismo de Gandhi era relativo y lo defendía cuando convenía, o deberíamos decir, cuando convenía a las autoridades británicas. Gandhi también participó en las protestas masivas de Johannesburgo de 1906 para defender los derechos de la comunidad india. En aquellas protestas, Gandhi también defendió la protesta pacífica y la no respuesta ante los ataques británicos. Esta postura pseudo-pacifista hizo que muchos indios, incluso él, fueran encarcelados, torturados y fusilados. Y, vuelvo a repetir, durante todo ese tiempo se negó a defender los derechos de los nativos y dejó una frase en contra de la igualación de los indios y de los negros. Esto fue lo que escribió Gandhi durante su estancia en Sudáfrica. Nos degradan a los indios poniéndonos al nivel de los negros, que solo cazan y cuya sola ambición es tener ganado para comprar mujeres y morir en la indolencia. No es de extrañar que los movimientos izquierdistas de distintos países africanos critiquen abiertamente a Gandhi y lo denuncien públicamente. En este sentido, quiero destacar que el movimiento estudiantil más importante de Ghana, en 2018, forzó a las autoridades ghanesas a que retiraran la estatua de Gandhi porque era racista. Pero, es que la vida de Gandhi en Sudáfrica no acaba aquí, porque también manifestó una abierta misoginia durante aquellos años. Como abogado, Gandhi se hizo eco de la persecución y violaciones que sufrían algunas indias por parte de los colonialistas británicos. Y Gandhi, en vez de protestar contra estos hechos y denunciar tales violaciones, prefirió cargar contra las mujeres y les propuso cortarse el pelo para no incitar a los hombres a que violaran. Esta misoginia verdaderamente asquerosa empezó a cultivarlo en Sudáfrica, pero la acompañó durante toda su vida. Rita Van Erich, en su libro Sexo y Poder, relata que Gandhi se guiaba por la idea de que los hombres no podían controlar sus impulsos depredadores básicos y que las mujeres eran responsables de los mismos. A su vez, Gandhi consideraba que la menstruación de las mujeres era la manifestación de la distorsión del alma de una mujer por su sexualidad. La misoginia de Gandhi la desarrollaré más adelante. En 1915 dejó atrás Sudáfrica y regresó a la India. A su regreso Gandhi era otro y la sociedad india nativa veía en Gandhi a un joven activista pacifista que había luchado por los derechos de sus compatriotas en Sudáfrica. Mucha gente tenía la esperanza de que Gandhi prosiguiera con su lucha en su patria y que llevara al país hacia su independencia. Para aquellos años, Gandhi se preocupó por la economía y ya había leído la obra Unto the Last de John Ruskin, en el que el autor criticó abiertamente el capitalismo más liberal y las consecuencias de este modo de producción sobre los trabajadores, los campesinos y las minorías étnicas. Gandhi, en vez de profundizar en la economía política y acercarse a movimientos izquierdistas que luchaban para superar el capitalismo, decidió tomar otra actitud. La actitud simplista de abrazar el tradicionalismo y despojarse de algunos de los privilegios que gozaba por formar parte de la casta baesía. Se negó a vestir ropajes occidentales y se despojó de los bienes materiales. Su actitud se asemejó más a la de un asceta que a la de un líder de masas que quería cambiar el sistema existente en la India. Gandhi cayó en la idea de que el cambio de las personas en la vida diaria podría cambiar el estado de las cosas, pero los comunistas sabemos que esto no es así. Si bien el cambio individual en masa puede facilitar un cambio en la sociedad, no es lo que lo determina. Al contrario, es el cambio en la sociedad la que genera un cambio sobre las masas. De ahí la famosa frase de Marx de no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario. El ser social es lo que determina su conciencia. Durante la primera guerra mundial, Gandhi volvió a retratarse y abandonó su supuesta política pacifista para apoyar a Reino Unido en la guerra imperialista. Llegando incluso a instar a los indios a que se enrolaran en el ejército británico. Esto, aparte de entrar en contradicción con la postura pacifista, forma parte de lo que Lenin denominó la prédica abstracta de la paz o el pacifismo burgués. Los bolcheviques dejaron muy claro que en caso de guerra imperialista, los revolucionarios debían trabajar para convertir dicha guerra en guerra civil revolucionaria. O sea, llevar a cabo la lucha de clases en el contexto de la guerra imperialista que era la primera guerra mundial. La paz es hija de la revolución. Y esto Gandhi no solo lo ignoraba, sino que además llamó a sus compatriotas a sacrificarse en una guerra que no interesaba ni lo más mínimo a los trabajadores del mundo, y mucho menos a los trabajadores de las colonias como era el caso de la India. En relación con esta postura hipócrita de Gandhi sobre la paz, el coronel indio Singh escribió en su obra Gandhi detrás de la máscara de la divinidad que Gandhi instó a los británicos a reprimir a los Zulus e incluso animó a los indios a participar en dicha represión. En 1919, Gandhi entró de lleno en la política nacional. Gandhi tomó partido a consecuencia de la aprobación de la ley Rowald, que establecía la censura y señalaba duras penas para cualquier sospechoso de terrorismo o sedición. Esa ley cortaba las alas a los nacionalistas indios y era un ataque en toda regla a las reclamaciones descolonizadoras e independentistas de los indios, por lo que Gandhi fue cambiando de postura respecto al Reino Unido. Gandhi lideró la oposición a esta ley y convocó distintas manifestaciones políticas y pacifistas a lo largo de toda la India. Como era de esperar, las autoridades británicas reprimieron a los manifestantes y estos llegaron a asaltarse el pacifismo respondiendo con violencia a las fuerzas de seguridad. Gandhi fue detenido por liderar las protestas y en Amritchar, los británicos perpetraron una masacre disparando contra los manifestantes. Reino Unido no consiguió aprobar la ley, pero el precio a pagar fue demasiado alto. Ponerse a la cabeza del movimiento le hizo uno de los personajes políticos más importantes de la India, de ahí que alcanzara la presidencia del Congreso Nacional Indio. Desde su posición, predicó la Unión Nacional de los Indios con el que pretendía ganarse a las masas para la independencia. Aquí podemos observar que Gandhi apostaba por la conciliación de clases, ya que buscó aglutinar a las distintas clases sociales del país. En este sentido, los historiadores pro-Gandhi defienden que esta política también estaba dirigida a la conciliación de las castas encaminada a su supresión. Pero esto se ha puesto en duda. Por ejemplo, Mayuk Sen, en su artículo, Gandhi, era un racista que forzaba a las mujeres a dormir con él, dice lo siguiente. Hay un impulso occidental por ver a Gandhi como el aniquilador de castas, una caracterización categóricamente falsa. Gandhi consideraba la emancipación de los parias como un objetivo insostenible y sentía que no merecían tener un electorado independiente. Insistió, en cambio, en que los parias siguieran siendo complacientes a la espera de un giro que la historia nunca les dio. No olvidéis que Gandhi pertenecía a una de las castas privilegiadas de la India, por lo que su posición social también determinó su percepción política. Como político, lideró algunos actos de desobediencia civil pacifista que consistía en no pagar impuestos, el no reconocimiento de las autoridades británicas y las manifestaciones políticas pacifistas. En 1922 fue detenido y encarcelado hasta 1924, que lo liberaron a causa de un apendicitis. Cuando salió de la cárcel, Gandhi encontró el panorama político en constante fragmentación por disputas religiosas. Concretamente, el movimiento se dividió entre hinduistas y musulmanes. No se esforzó por continuar con su antigua política de unidad nacional y se convirtió en un asceta total con el objetivo de convertirse en el líder espiritual de la India. En este punto, tengo que recalcar un episodio oscuro en la vida de Gandhi. Como parte de su ascetismo, decidió practicar el celibato para demostrar que los hombres podían controlar su líbido. Sin consultarlo con su mujer, hizo voto de castidad y para ponerse a prueba, utilizó a niñas menores de edad. Concretamente, Gandhi dormía con su sobrina, nietas y otras jovencitas que se desnudaban y dormían con él. Él aseguraba que esas prácticas eran para demostrar su paciencia sexual y demostrar su celibato. Pero todos sabemos que es bastante extraño que un señor de más de 50 años duerma con niñas menores de edad y además desnudas. A esto, Gandhi lo llamó experimento y los historiadores intentan ocultarlo a toda costa a la hora de endiosar a Gandhi. No solo eso, la actitud de Gandhi para con su esposa fue muy mala. Aparte de que su celibato lo llevó a cabo sin consultar con su mujer, con el paso del tiempo aseguró que no podía ni mirar a la cara a su mujer. Además, cuando ella enfermó de neumonía, Gandhi rechazó que tomara penicilina a pesar de que los médicos le aseguraron que sobreviviría gracias al medicamento. Esto es sumamente cruel porque el propio Gandhi, en el futuro, no dudó en tomar otro medicamento como quinina para tratar la malaria y curarse. Entre 1927 y 1930, Gandhi protagonizó uno de los episodios más importantes de su vida que ha sido la marcha de la sal. En 1927, el Reino Unido acordó reformar la constitución, pero en dicha reforma no participó ningún solo nativo. Esto provocó el enfado de los indios y con el enfado, las exigencias de los indios fueron a más. Por ejemplo, primero exigieron que la India recibiera un estatuto de autonomía parecido a la de Australia, pero las exigencias autonomistas se convirtieron en independentistas. Y en 1930, los movimientos nacionales exigieron al Congreso Nacional Indio que proclamara la independencia. Ante esta cuestión, surgieron dos caminos. La vía de la lucha armada para expulsar a los británicos de la India, defendido por los izquierdistas, y la vía del camino pacífico propuesto por los seguidores de Gandhi. Estos últimos se acercaron a su líder espiritual para que dirigiera una campaña pacífica que exigiera la independencia de la India. Como parte de esta campaña para acercar la independencia de la India, inició lo que se conoce como la Marcha de la Sal. Por aquel entonces, los británicos tenían el monopolio de la producción de la sal. De modo que Gandhi avisó al virrey de la India que recorrería 300 kilómetros hasta el Océano Índico para exigir el derecho de los indios a producir y distribuir libremente la sal. Gandhi cumplió y realizó la marcha hasta llegar a las costas del Índico y recogió agua salada con sus propias manos. En verdad, la Marcha de la Sal fue un acto sumamente importante, porque Gandhi acertó al dirigir su campaña contra el monopolio británico de la sal. En vez de dirigir la campaña soberanista a otras reivindicaciones más abstractas, decidió recoger un bien material monopolizado por los colonialistas y que era de vital importancia para los indios, hindúes y musulmanes. La Marcha de la Sal consiguió que el virrey pactara con Gandhi la legalización de la producción y distribución de la sal y la liberación de los casi 100.000 personas que participaron en la desobediencia civil. La repercusión de la marcha llevó a Gandhi a Londres para iniciar conversaciones para una posible independencia, pero que siguiera formando parte de la Commonwealth al estilo del Estado Libre Irlandés o Australia. Lo cierto es que la India no consiguió la independencia total ni parcial y cuando Gandhi regresó a la India observó que Nehru y otros políticos del Congreso Nacional Indio habían sido encarcelados. Para presionar a las autoridades, Gandhi puso en marcha distintas huelgas de hambre que repetiría a lo largo de su vida. Los años 30 estuvieron marcados por el auge del fascismo en Europa y este fenómeno no pasó desapercibido para Gandhi. Cualquiera puede pensar que Gandhi condenó el fascismo o que se mostró totalmente en contra. Y estas conclusiones son totalmente normales, porque al ser Gandhi un supuesto pacifista, entraría dentro de la lógica que estuviera en contra de los nazis y de los fascistas. Pero, sorpresa, no es así. Y Gandhi compadreó con tan importantes fascistas como Mussolini y con el mismísimo Hitler. Así es, en 1932, Gandhi fue invitado por el gobierno fascista italiano a viajar a Italia. Allí estuvo presente en un desfile de las juventudes fascistas italianas y se codeó con varios militares fascistas italianos. Y yo me pregunto, ¿es compatible defender el pacifismo y codearse con fascistas? Lanzo esta pregunta al aire para que reflexionéis. Pero, es que la visita de Gandhi no fue un mero formalismo, porque no es catimón elogios hacia Mussolini. Gandhi llegó a decir que Mussolini es un verdadero superhombre, alguien inalcanzable. Es el nuevo Mazzini de Europa. Si sus elogios hacia Mussolini os han sorprendido, esperad a lo que viene ahora. En 1939, Gandhi se carteó con Hitler. Hoy, es muy conocida la carta que Gandhi escribió a Hitler en 1939. Os leo la carta para que saquéis vuestras propias conclusiones. Querido amigo, amigos me han estado instando a escribirte por el bien de la humanidad. Pero, me he resistido a su petición, por la sensación de que cualquier carta mía sería una impertinencia. Algo me dice que debo calcular y que debo hacer mi llamamiento por lo que pueda valer. Está bastante claro que usted es hoy la única persona en el mundo que puede evitar una guerra que puede reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Debe pagar ese precio por un objeto por muy valioso que le parezca? ¿Escuchará el llamamiento de alguien que ha evitado deliberadamente el método de la guerra no sin un éxito considerable? En cualquier caso, espero que me perdone si me he equivocado en escribirle. Sigo siendo su amigo sincero. ¿Qué se puede esperar de una persona que llama querido amigo a Hitler? Me viene a la mente el famoso refrán alemán que dice que si en una mesa hay 10 personas y un nazi, entonces hay 11 nazis. Y esto puede aplicarse también al propio Gandhi. Pero es que hay más. Gandhi también dijo públicamente que no tenía dudas sobre la valentía de Hitler y tampoco pensaba que era un monstruo como lo describían sus oponentes. El pacifista Gandhi pensaba que Hitler no era un monstruo, mientras los nazis ya estaban pensando en cómo organizar un exterminio sistemático de los judíos con la solución final. Vaya paradoja, ¿verdad? La hipocresía de Gandhi llegó a su límite cuando los nazis estaban ganando la guerra y se disponían a invadir Gran Bretaña en 1940. Entonces, Gandhi escribió el siguiente mensaje dedicado al pueblo británico. Dejen las armas por cuanto estas no van a servir para salvarles a ustedes ni a la humanidad. Deben invitar a Hitler y Mussolini a que tomen todo lo que quieran de sus países. Si ellos quieren ocupar sus casas, váyanse de ellas. Si no les permiten salir, sacrifíquense a ellos, pero siempre rehúsen a rendirles obediencia. De hacer caso a las directrices de Gandhi, el pueblo británico estaría condenado a sufrir el mismo horror que sufrieron los pueblos de Europa del Este, Francia, Yugoslavia, Grecia o los Benelux, con la ocupación nazi. Algunos historiadores defienden a Gandhi argumentando que esta posición estaba orientada a buscar lo mejor para la India, ya que la India estaba bajo dominio británico. Por ende, la derrota del Reino Unido beneficiaría a la India. Esto es, que Gandhi seguía la famosa consigna de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero, ¿esto pasa por lavar la cara a verdaderos criminales como Mussolini o a genocidas como Hitler? Y, peor aún, siendo pacifista. Además, es de sobra conocido que hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido estuvo enemistada con la URSS y, exceptuando algunos años en los que relajó sus hostilidades hacia la Unión Soviética, la mayoría de esos años estuvo en contra del gobierno soviético. ¿Acaso Gandhi opinaba lo mismo de los comunistas soviéticos o de los propios comunistas indios? No, para nada. De modo que, aquí se puede ver en verdad la hipocresía de Gandhi que su pacifismo era de carácter nacionalista y burgués y, además, anticomunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nehru y otros políticos del Congreso Nacional de la India defendieron que los indios deberían luchar contra el fascismo porque era la peor manifestación del imperialismo. Sin embargo, Gandhi no estuvo a favor y esto choca frontalmente con lo que opinaba durante la Primera Guerra Mundial en el que instó a los indios a enrolarse en el ejército británico. Pero, ¿qué clase de filia tenía Gandhi con el fascismo? ¿Por qué estaba bien en participar en la Primera Guerra Mundial, pero no en la Segunda Guerra Mundial? Las conclusiones y posturas de Gandhi son incomprensibles, la verdad. Los británicos metieron a la India en la guerra sin escuchar la opinión del Congreso Nacional Indio, lo que provocó la dimisión de varios políticos. Durante la guerra, Gandhi exigió la independencia de la India y hubo distintas sublevaciones en el país. Gandhi fue encarcelado nuevamente y no salió de la cárcel hasta 1944. Tras la guerra, los laboristas ganaron las elecciones en el Reino Unido y esto creó una posibilidad para que los indios negociaran la independencia con la metrópoli. Ahora bien, para la independencia de la India surgió un nuevo problema y era la cuestión musulmana. Los británicos, incluso cierto sector del Congreso Nacional Indio, propusieron la descentralización de la India para evitar choques religiosos con los musulmanes. Mientras que la liga musulmana defendía la separación de Pakistán de la India, puesto que en una India unida y de mayoría hindú, los musulmanes serían oprimidos y apartados. Gandhi se oponía a la idea de la partición y consideró la actitud de la liga musulmana como una traición. No es ningún secreto que durante aquellos años hubo choques étnicos y religiosos muy fuertes y violentos entre hindúes y musulmanes. Y Gandhi tampoco insistió mucho en la no violencia. Es verdad que recorrió varias ciudades pidiendo el fin de las hostilidades, pero la insistencia de la lucha pacífica que había predicado a lo largo de su vida fue mínima. ¿Por qué? Gandhi era consciente de que la mayoría hindú podría acabar con las ambiciones separatistas de los musulmanes, de modo que le convenía estar callado y que el resto hicieran el trabajo sucio por él. En verdad, los enfrentamientos violentos entre musulmanes e hindúes en aquellos días fueron muy duras, y la enciclopedia británica estima que entre 200.000 a 2 millones fallecieron directa o indirectamente a causa de los enfrentamientos. Gandhi no pudo detener la partición de la India y Pakistán y consiguió separarse de la India provocando, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el desplazamiento de 14 millones de personas, lo que está considerado como la mayor migración en masa de la historia. Volviendo a Gandhi, durante sus intentos de aplacar las hostilidades entre musulmanes e hindúes, sufrió dos atentados. Un atentado perpetrado por los hindúes en Calcuta y otro organizado por musulmanes en Noa Kali. Para buscar la paz entre hindúes y musulmanes, llevó a cabo un ayuno para reconciliar a las dos comunidades, pero no consiguió lo que se propuso. El 30 de enero de 1948, Gandhi se dirigía a una plegaria comunitaria en Nueva Delhi, y de camino fue interceptado por Naturan Ghotse, un nacionalista hindú que se oponía a la lucha de Gandhi de integrar a los musulmanes en una India unida, y disparó a quemarropa a Gandhi. Cuando hablamos de la India, es inevitable que nos venga a la mente Gandhi, pero este personaje histórico tiene un pasado bastante turbio que se debe revelar. Racista, misógino, pacifista cuando quería, amigo de nazis y de fascistas, y como no, anticomunista. Las películas, los documentales y las biografías de Gandhi le lavan la cara constantemente, y por esto debemos preguntarnos por qué la historiografía oficial lava la cara a personajes como Churchill, Orwell o Gandhi, pero demoniza a comunistas como Marx, Lenin o Stalin. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo desenmascarando a algún otro personaje histórico? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donar dinero y ayudarnos a crecer, para que sigamos haciendo este tipo de contenido. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Kunroat, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!